Tu opinión importa. Escríbenos al correo electrónico educación21 arroba wradio.com.mx educación21 arroba wradio.com.mx Educación 21 Estamos de regreso. Estamos ya en la recta final del programa. Es decir, es muy amplio, muy vasto, muy extenso, pero me parece que tendríamos que perfilar algunas líneas para que quien nos escucha sepa uno qué hacer, cómo atacar, vivir, conciliar el problema y cómo involucrarse, me parece, en el problema educativo o en el sistema educativo para tratar de ejercer algunas líneas de transformación. ¿O tú qué dirías? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que establecer algunas líneas de trabajo y yo aporto alguna. Yo creo que el cambio educativo no es solo un problema de un cambio para que aprendamos mejor, sino para que la convivencia social que se da en la escuela sea más eficiente. Y eso tiene mucho que ver con la reducción de los niveles de violencia en cualquier nivel y la producción o la canalización de las energías en sentido positivo. Vidalismi. Pues está planteado desde el documento de Jacques Delors sobre la educación. Es un tesoro, contiene un tesoro que habla de aprender a convivir. No solamente es saber, no solamente es hacer y creo que deberíamos agregar también, debemos aprender a crear y a establecer nuevos vínculos, no solamente en la convivencia. Creo que, lo voy a decir de una manera muy cruda, citando a Sereigido, Marcelino Sereigido, un autor, que dice somos hombres de la edad de piedra viviendo en ciudades modernas. Entonces sí tenemos que tener una serie de restricciones y de apoyos en el entorno social que nos ayuden a evolucionar. Y esta cosa de expresar los sentimientos en la que somos tan malos. Ah, tan malos. Tan malos. Vidalismi se tiene que ir corriendo y lo vamos a disculpar de que no concluya el programa hasta el final porque tiene que ir a dictar conferencias en otras ciudades del país. Pero le agradecemos mucho que estés con nosotros. Muchísimas gracias. No te quiero retener más tiempo porque sé que tu público está ansioso por recibir. Gracias. Vidalismi, muchas gracias. Hasta luego. Tenemos mensajes del auditorio y preguntas a Gaby y a los integrantes del panel. Así es, Elisa Rodríguez, en la Escuela Guadalupe llevamos un programa llamado Aulas en Paz en los grupos de segundo a quinto año y funciona. Está muy atractivo el programa y además divertido también. Se hacen talleres de padres y visitas con padres de familia. Jessica González, del Estado de México, es una cuestión de la que tiene que ser parte alumnos, padres de familia y escuelas. Se debe trabajar en todos los niveles pero con estrategias, planteamientos y programas sistematizados para cada nivel porque las problemáticas son diferentes. Conocer los conceptos, desde ahí empezar y saber la diferencia entre agresión, violencia escolar y acoso escolar. ¿Más? Sí, claro. La maestra Susana González nos dice, al inicio del ciclo escolar hay que dejar claro los acuerdos del salón en el que debe conocerse y llevarse a cabo el trabajo con respeto. Si yo te respeto, tú me respetas. Esa es la clave. Maleniux Aguilar también nos dice, practicando los valores, haciendo técnicas de lo importante que es la comunicación y los valores en la casa y en la escuela. Cotonieto César nos dice, valores, valores, valores. ¿Por ahí estaría la clave? ¿Qué dicen ustedes, Pablo? ¿Me dejas contar una anécdota? Sí, breve. Tengo seis años, me levanté con unas ganas enormes, casi incontenibles de contar mi sueño. Me levanto, desayuno y no hay nadie que desayune conmigo, no se lo puedo contar a nadie en casa. Voy a la escuela, levanto la mano, luego de que la maestra habló un buen rato y no me presta atención. Le digo a mi compañerito y la maestra me reprende porque estoy hablando en clase y no me deja contar. Al final me ha dado un escándalo, me porto mal, pego a mi compañero y me llevan a la dirección. ¿Quién tiene la culpa de esa violencia? Es autobiográfico esto. Relativamente, distorsionado. Distorsionado, muy bien. Pues el sistema, ¿no? ¿Qué dirías, Gaby? Yo creo que habría que hablar de responsabilidades y no de culpas. Somos una, es un problema estructural, somos una sociedad que no hemos aprendido a manejar nuestras emociones, a establecer límites, a escuchar, abrir espacios incluso lúdicos, ¿no? Mucho menos rígidos, donde pudiéramos incluso a mitad de la clase contar nuestros sueños, plantear de otra manera las matemáticas o el español. Estamos hablando de todo un proceso de sistema educativo diferente. Y entonces habría que asumir la responsabilidad de todas esas ausencias, desde maestras y maestros. Usted tiene que aprender, cállese y váyase allá, fórmese. Es que yo tenía ganas de contar mi sueño, maestra. No, aquí no hay espacio para eso. Qué mejor que a esa edad contar nuestros sueños, ¿no? Se nos va el programa, tengo al inspector junto que me está pidiendo que cumpla con él. Quizás la responsabilidad fue de Freud, entonces. Ah, Freud. Siempre volvemos a lo mismo con este muchacho, ¿te das cuenta? Culpable Freud. El culpable Freud. Bueno, líneas para padres de familia. ¿Qué hacer? De forma muy concreta. Todos vivimos en este entorno. Cambiar la escuela de la noche a la mañana no es una cosa viable. Esperamos y todos impulsamos que lo podamos ir haciendo gradualmente. Pero una madre de familia que se enfrenta a esto, ¿qué le decimos? Un maestro que no sabe cómo manejar las emociones dentro de su salón de clase, ¿qué guía, qué orientación le podemos dar? Yo creo que primero como adultos y adultas tenemos que saber que es nuestra responsabilidad si no sabemos saberlo. Informarnos, asistir, acudir, pedir ayuda, etcétera, para involucrarnos de manera activa sobre nuestra responsabilidad de nuestros niños y niñas que están bajo nuestro cuidado. Vidal canceló su evento y se quedó con nosotros. Hizo bien. Fue la mejor decisión que pudo haber. Bueno, por cinco minutos. Los consejos de participación social son un aspecto que deben de ser aprovechados por los padres de familia, pero de una manera verdaderamente productiva, donde de verdad se pueden aportar y sea el espacio de apertura para que las escuelas realmente escuchen. La revolución educativa va a empezar en el hogar, la va a empujar la familia. No en la escuela. No, va a empezar en la familia. Y ese es todo un punto al que podemos... Toda una vertiente. Y que si le pongo aquí a Pablo, no acabamos en tres días de hablar del tema. ¿Qué dices? Yo le daré la recomendación a todas las familias de que busquen, se acerquen a una escuela que tenga algún programa puntual específico de trabajo de áreas emocionales, de áreas de no violencia, escuelas que no estén pensando nada más en la calificación en la nota, escuelas que no estén pensando nada más en la memorización de contenidos. Yo creo que sí, esto tiene todo que ver con el programa escolar, con el tipo de ciudadanos que queremos tener el día de mañana. Estamos convencidos de que la educación no pasa, ya lo hemos dicho mil veces, por el tema de nada más adquirir conocimientos y contenidos, inclusive sabiéndolos usar. Porque todavía aquel que los obtenga y los sepa usar y sea muy eficiente, si no tiene la otra mitad del ser, la parte emocional, va a ser una persona muy desequilibrada. Por ahí hay muchos en el medio que son unas máquinas de hacer dinero, si lo digo de una manera práctica y fría, pero luego son capaces de hacer dinero a base de llevarse a quien se tenga que llevar enfrente. Entonces, ahí hay agresión también. ¡Hombre! Y no precisamente es que se pongan unos guantes de box y golpean al que está enfrente, pero hay una agresión mayor porque tienen a muchos millones de personas viviendo en condiciones muy complicadas, muy difíciles, y es un tipo de agresión, porque nadie les enseñó a balancear eso. Entonces, tiene que ver con el tipo de ciudadanos que queremos tener el día de mañana, y eso tiene que ver con los programas escolares que queremos diseñar para lograr ese objetivo, y entonces nos daríamos cuenta de lo que ya sabemos, pero no terminamos de reconocer o de aterrizarlo y llevarlo a la acción, que es la mitad, probablemente la mitad del tiempo que dedicamos en una escuela tendría que ser a desarrollar al ser como ser, como persona. Hijo, qué complejo, ¿no? Es decir, ¿dónde educas o dónde se forman las habilidades emocionales de una persona para respetar las del vecino en la casa? No hay fronteras, yo creo que en todos lados. Lo que sí me interesa destacar a mí es que yo creo que este tipo de problemas no se atacan con paliativos parciales. Claro. No es la medicina del momento. Vos decías, el camino del cambio es el camino más largo y complicado, es el único posible, Leo. Es el único posible. A veces los paliativos, programas ad hoc, nos confunden porque nos quitan energía y nos desvían del objetivo. El objetivo es reestructurar todo el contexto educativo y todo el sistema escolar y todo el proceso escolar para que estas y otras cosas dejen de suceder. Hijo, sueño con un maestro que esta historia que nos contabas, Pablo, que cuando llegara el niño dijera, les voy a contar mi sueño, el maestro parara la clase y dijera, a ver, vamos a escuchar, aquí tenemos un soñador, es casi alguien en extinción, ¿no? Arnaldo proponía, Arnaldo, este de Venezuela, proponía un ejercicio fantástico. Decía, ¿por qué no abrimos un día la clase hablando de los animales de mi casa? Y luego cuando ponía los animales de mi casa, ponía al perro, al gato, un pollo asado. Es decir, abría el repertorio de qué quería decir los animales de mi casa y si abrimos los animales de mi casa no va a haber un solo niño que se quede quieto ni callado, por supuesto. No, pues todos los ha visto, tocado, probado, jugado, interactuado. Pero imagínate con un maestro que tenga las habilidades y competencias para poder llevar una clase así, la riqueza de clases que puede armar a partir de un tema de estos, la construcción que puede dar. Estoy de acuerdo, pero el punto de fondo es que el sistema lo eliminaría, por supuesto. Mire, maestro, aquí no se trata usted de que venga, aquí se trata de cumplir con el temario, que tenga el objetivo, que al final de mes esté la lista de las evaluaciones. Claro. Y al que faltó usted le baje dos puntos. Aquí no se trata de que cada quien venga a expresar lo que siente, el sistema lo aplasta. Claro. Si este programa lo escucharan 10 millones de personas, deberíamos hacer un pedido, una súplica. Déjenos gestionar el cambio educativo. Y evitaríamos los programas como los que Gaby representa, que me parecen muy loables, muy buenos, que bueno que existen. Sí, pero que no fueran aislados. Pero no fueran aislados. Exacto. Pero no hay otra salida, por lo tanto. Tenemos una secretaria de Educación Pública que niega que haya violencia escolar. No la reconoce. No existe. Y mira, para que lo digan desde la CEP. No, desde la Secretaría de Educación de la Secretaría de Educación Pública. Así es, pero no hay una entrada oficial. Tienen prohibida la entrada. Entramos porque no es oficial nuestra entrada y porque el director dice, pásenle, yo no le digo a nadie, pero la situación ahí está. Qué grave, ¿no? Es considerable o hay que considerar en qué sistema vivimos, incluso político. Bueno, lo planteaba Palos del principio cuando hablaba de un encuadre violento, ¿no? Aquí se trata de que usted reproduzca un modelo y camine de una forma, ¿no? De que usted, a ver, atrévase a ser creativo. Claro, yo quiero poner un ejemplo. Acabamos de instalar el Observatorio Mexicano sobre Convivencia Escolar. Correcto. Donde ya participan universidades, asociaciones civiles, también instituciones y también las dos secretarias de educación, la local y la federal. Es solo así, con la presión de las asociaciones civiles y de las universidades, se puede poder ahí lograr algo a nivel local y a nivel nacional. Y, además, ese proceso que se está removiendo sobre que es importante abordar estos temas y no solamente un sistema escolarizado y obsoleto como el que tenemos actualmente, está siendo desde dentro hacia afuera de una manera, de una presión, incluso social, que se está logrando desde adentro hacia afuera. Y no al revés, que sería lo ideal. Todos remamos en ese sentido. ¿Nos tenemos que ir? Sí, sí. Escríbanos a educación21 arroba wradio.com.mx. Aquí esperamos sus comentarios. Y en Twitter, arroba educación21. Comentario final. En la escuela, como escuela, como institución, tenemos muchas armas en la mano para poder combatir la violencia. Señores y señores, Ricardo. Petición, ya de manera de súplica para todas las autoridades, que metamos esto con seriedad al programa escolar. Las escuelas privadas, que tienen un poco más de margen para poderlo hacer, no desperdicien el tiempo valioso que tienen en sus manos para poder cambiar verdaderamente el rumbo de personas, de seres humanos, de almas. Muchas gracias a Gabriela Rodríguez, coordinadora del programa Escuela Sin Violencia en el Distrito Federal, de la Secretaría del Distrito Federal en Educación. Gracias por estar aquí. Gracias también a ustedes. Y por compartir esta experiencia, esta vivencia, y sumarse al cambio revolucionario. Gracias a todos, Pablo, Ricardo, Sisi. Hasta la próxima. Soy Leonardo Kurchenko. Los espero.